Quédese ahí mismo sentado, déjame la luz así como están, no me la aprenda, déjala así mismo. Yo quiero soltar esto que Dios puso temprano mientras caminaba y algo que me encanta Dios. No, puede dejarla así, por favor, por favor. Quiero ir close, quiero hacer diferente esto, diferente. A mí me encanta la multiforma de Dios orar, la multiforma de Dios trabajar. Mientras yo caminaba en una totadora, yo siempre creo que Dios tiene distintas formas de él manifestarse y de él hablarlo. Y a veces hay gente que, Orlando lo puede subir un poquito. A veces hay veces que Dios te va a hablar en el monte, hay veces que Dios te va a hablar en la iglesia, hay veces que Dios te va a hablar en el baño cuando entras al baño. A mí una de las locuras más grandes es que yo estoy corriendo en una totadora y es cuando escucho a Dios. Yo creo que Dios está interesado en que yo me siga cuidando, porque cuidarme pues a la misma vez cuido de los que me aman, de mi familia y trae un montón de repercusiones de bendición. Y yo creo que a Dios le interesa que todo lo que tú hagas y te hace bien, Dios va a estar ahí. Todo lo que te hace bien, pues Dios va a estar ahí. Y mientras estaba caminando hoy Vicente en la totadora, el Señor puso esta palabra que al día la leía, corría, leía nuevamente, la ponía en audio para escucharla y escucharla y escucharla. Y mientras más la escuchaba, les preguntaba a Dios que tú quieres con esta palabra que nos quiere decir a través de la misma. Y en este libro de Juan, capítulo 6, hay una historia bien interesante. Mire, hay una multiplicación de panes donde todos vieron a Dios, vieron a Jesús en una necesidad, suplir la necesidad sin importar la condición en que estaba. Quiere decir que una realidad no significa que es la verdad de Dios. Y tal vez tu realidad es que estás en medio de una escasez donde faltan cosas en tu vida, pero esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios, yo no sé a cuánto Dios le ha hablado que Dios te dice, te va a bendecir y tal vez tú estás más atrás que la tablilla del tren, te dice por esto, porque la realidad es que tú estás atrás, pero la verdad de Dios no dice que tú estás atrás, la verdad de Dios te dice, está en espera. Está en espera de una transición, de un cambio, de una transformación, de un cairo, de un desrepente de Dios donde todo puede cambiar. Y todos sabemos esta historia y yo quiero hablarlo como preámbulo porque todos en un momento dado, y quiero que preste atención, por favor, este tiempo tal vez me tome 10 o 20 minutos. Quiero, Dios, tantos predicadores buenos que hay en este lugar. Hablaba con una pastora hoy y le decía, Dios me inquietó en que lance la palabra hoy, que no pusiera nadie y algo que a mí me gusta porque a la vez que pongo a alguien recibo yo, me equipo yo y de cada uno yo recibo, de cada uno. Pero hacer la voluntad de Dios es, a pesar del día que pudimos tener, hoy estuvimos buscando cuantas cosas hay que buscar esto por un estudio que nos están haciendo y todo este corre, corre como de cosas. Me llamó una pastora y me pidió un favor y no pude llegar a tiempo donde me había pedido hasta que yo me senté. Y mire, pastora, todo esto hemos notado en el día de hoy. Y en el día de hoy, pues, tiene la particularidad que no debiera ser, tal vez yo debiera estar sentado y tal vez escuchar. Pero Dios se va a mover, no importando tu realidad, porque su verdad es mayor que tu realidad. Y como modo de introducción, había hambre. Había hambre y todos tenían preguntas, ¿qué vamos a hacer? Algunos decían, tenemos que trabajar un mes, todos, no uno, todos, para poder bendecir, para poder llevar comida a tanta gente. Realmente no la hay, todos sabemos la historia. Tiene Felipe, dice, aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces y todos vimos esta manifestación de Dios de que todo lo que tú pones en las manos de Dios. Y yo quiero decirte que en medio de tu realidad, cuando tú pones tu realidad en las manos de Dios, su verdad va a transformar tu realidad. Hay alguien que diga, ven, cuando tú pones todo, el problema es que muchas veces nosotros decimos, estoy poniendo esto en la mano de Dios, pero no lo estoy poniendo, porque me quedo con la preocupación. Y Dios dice, pero si pusiste esto en mis manos, porque te sigues preocupando, si lo que tú pones en mis manos va a ser transformado. Con mis manos, yo le di forma al hombre del polvo de la tierra. Con mis manos lo formé, soplé aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Con mis manos agarré una costilla del hombre y saqué una mujer y así sucesivamente. O sea, con las manos de Dios hay tantas cosas. Con mis manos levanté a un hombre llamado Pedro que se estaba ahogando y le extendí la mano y Pedro se levantó. Es decir, que las manos de Dios nunca están para juzgar tu realidad, para señalar tus errores, para señalar tu pasado. La mano de Dios están para levantarte. Las manos de Dios no están extendidas para juzgarte o dejarte en el suelo, sino para levantarte. Y Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Jesús le dice a los discípulos, recuéstense todo y vamos a agarrar esto que está en la mano. Dile al que está lo tuyo, aprende en tu realidad a poner tu confianza en Dios. Poner tu confianza en Dios. Y hay un joven que me enseñó algo que él está preparando para una prédica. Pero si yo vengo y pongo, mi amor, también esa botellita, por favor. Sí, sí, mi amor. Dame tres botellitas, por favor. Hermano, este joven se sentó conmigo ayer y me encantó porque él me comenzó a hablar de esto. Y él me dijo, yo estoy preparando algo, una palabra sobre esto. Y yo le dije, pues, te lo voy a coger. Y él me dice, pero, bueno, me está bien, ¿cuál? Y yo, pero es que, no sé, yo le dije, tal vez el domingo, no sé cuándo, pero, hoy. Mira, mira esto. Mira esto. Un aplauso a nuestro hermano Orlando. Gloria, quiero que me ayudes, por favor. Tú eres passionista, decoradora. Y vas a poner esa botella en algunos lugares, ponla en un sitio, ponla ahí, ponla en el piso. Pon esta también ahí, Gloria, donde tú quieras. Más para adelante. Más para adelante. Más para adelante. Mira que ella toma. Un aplauso a nuestra hermana Loida, hermana de Jesús Mato, cuñada de Merari, tía de Jesús Daniel, hija de Benedista. Mire, si yo agarro a este joven, ¿cómo tú estás campeón? Dame un abrazo a él. Tú tienes sed. Tú tienes sed. Esa es tu realidad. Tienes sed. Cuando tú tienes sed, ¿qué es lo primero que tú haces? Busca agua. ¿Qué es lo primero que tú haces? Busca agua. Oye, yo quiero que tú pongas la actitud de sed, no me lo pongas muy espiritual, no me vengas con alita. Quiero que actúe como un ser humano normal. Sí, porque a veces nosotros queremos demostrarle a Dios una fortaleza que Dios dice, ¿sabe qué? A mí me encanta ver más tus debilidades para que te fortalezca en mí y no en tu fortaleza. ¿Cuánto dicen a mí? Te mira esto. Tú tienes sed. Tienes sed, ¿no? ¿Verdad? Tienes mucha sed. Ponme cara, tengo mucha sed. Pero Dios te está diciendo que más para adelante Dios tiene algo para saciar tu sed. Tienes algo para saciar tu sed. Más para adelante. Pero tú tienes sed. No, no me venga, no me lo venga a espiritualizar. Tú tienes sed. ¿Qué tuviste ahí? Un agua. ¿Qué él hizo? En su realidad. Pero mira cuántas más van por ahí. Pero cogió la primera. Pero mire qué pasa. Él sigue. Oíste esta. Con pequeña. A veces nosotros nos conformamos en nuestra realidad con coger las primeras cosas que nos llegan. A veces cogemos a Lea cuando teníamos a Raquel. A veces nos conformamos con el desierto cuando tenemos la tierra prometida. O sea, ellos prefirieron morir en el desierto. Y de repente él miró y buscó una pequeña. Pero Dios le dijo a él que no se detuviera con aquellas cosas que estaban ahí porque él tiene sed. Pero como él tiene sed, él siguió mirando lo que tenía. Y era tan sencillo como esto. Detrás, Loida, un momentito. Detrás de esa cortina. Detrás de eso estaba lo que que Dios tenía. Abre. ¿Qué tenemos hoy? Era un galón completo. Y nos conformamos con las botellitas pequeñas. Y Dios tenía un galón completo. Escúchame, no va a entrar para ouvir. Escúchame. En tu realidad no te conformes con los primeros que se te presenten. Tal vez son que se están presentando. Dios diciendo, espérate que todavía tengo algo mayor. ¿Qué va a hacerle la hora? Ahora yo creo que tú la pongas de nuevo ahí. Ponla ahí de nuevo. Síguela caminando. Ahora tú tienes sed, pero tú le crees a Dios. Ahora tú tienes sed, pero tú confía en Dios. Ahora tú miraste esto. Tienes sed, pero ¿qué tú haces? Sigues caminando. Yo tengo sed, pero sigo caminando. Yo tengo sed, pero sigo caminando. Porque yo sé que detrás de esta cortina me voy a encontrar algo poderoso. Me conté con el galón lleno de agua. Lo que Dios me está diciendo a ti no permita que tu realidad no te permita ver mi verdad. Poder coger la botellita. Por cierto, están a peso para aquellos que la quieran. Miren, a veces nos conformamos con migajas. A veces nos conformamos. Gracias. Oye, esto era un actor. Qué bueno. Esto me usa el más menudo. Junto con su amada. Ellos todos nos escribieron un texto y quiero reconocerlo. Son los textos que nos llegan a nosotros como pastores. Que son los que te van a redireccionar. Cuando tú estás caminando y esos textos así, de los que me pusieron, del mensaje del domingo, esos son los que a nosotros nos hace fuerte y nos motiva a hacer las cosas aun cuando nuestra realidad no nos lo permite. Amén. Tercero fuerte que para el Señor. Esa es la introducción, Jay. Entonces, tienen hambre linda ahí. Jesús dice, agarra los cinco panes, dos peces y lo multiplica mostrándole que la realidad nunca va a invalidar lo que es la verdad de Dios. Pero en medio de todo el trajín, en medio de toda la dinámica que vieron a Dios glorificarse, a Jesús decir, el maná que bajó del cielo, que no se compara al que vino del cielo, en un momento dado ellos dijeron, espérate, tú no puedes ser ese pan porque tú eres hijo de María y José y nosotros te conocemos. Como nosotros te conocemos, o sea, sabemos que multiplicaste los panes y los peces. Sabemos que pudiste caminar sobre el agua, pero tu identidad de lo que eres no nos sorprende porque sigues siendo el hijo de María y José. Y esto provocó que muchos dejaran de seguir a Jesús. Esto provocó. Y la pregunta es, y yo quiero preguntarte, ¿a dónde iríamos en el día de hoy? ¿A dónde iríamos cuando estamos cansados? ¿A dónde iremos cuando estamos desprotegidos? ¿A dónde iremos cuando nos sentimos sin fuerza? ¿A dónde iremos? Y es ahí donde los mismos discípulos comienzan a cuestionar a Jesús. Y esto es algo que yo quiero que tú y yo lo podamos internalizar en nuestra vida. A veces nuestra realidad no va a cambiar. A veces esa realidad va a permanecer ahí. El mismo Pablo oró tres veces, rogó tres veces para que le quitaran un aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y a veces esa debilidad es la que te mantiene a ti de rodillas y buscando a Dios y creyéndole a Dios. Porque a veces Dios comienza a darnos y te comienza a usar. Y de repente nos creemos la película y dejamos de humillarnos delante de la presencia de Dios. Y queremos sorprender a Dios con nuestro intelecto, con nuestro dialecto. Y yo dice, mi hijo, si yo desde al dialecto e intelecto, yo estoy curado en panto. Si yo creé todo eso, a la palabra. A Dios yo no nos puedo sorprender con nada. Porque Dios es Dios. O sea, Dios no, no lo sorprende cuando tú llevas un resumen a un trabajo y tú pones, duré tantos años aquí, hice esto, hice esto, tú le pones a Dios. Pues estuve aquí, le serví a Dios, hice esto, y yo hice ese resumen. A mí no me impacta. A mí me impacta los corazones con tristos y humillados. Los que están dispuestos a seguir a Jesús, aun cuando no hay multiplicación, aun cuando la realidad no cambia. ¿Sabes algo? Sí, ellos dejaron de seguir a Jesús. Porque la palabra que estaba hablando Jesús los estaba confrontando. Ellos querían escuchar una parte de Dios, pero no toda la parte de Dios, no todo el mensaje de Dios. Y llegó el momento en que los mismos, el mismo Pedro dijo, mira, se nos están yendo. Y ahí es que viene el versículo 68 del libro de Juan, capítulo 6, versículo 68. Pero voy a leer la palabra de Dios para todo. Porque en el versículo 67, dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús les dijo a los doces, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren abandonar? Yo he invertido tres años en ustedes, he creado el carácter para provocar un Pedro que el Padre les revela quién es el Cristo. He provocado un Juan. Estoy despertando en ustedes algo mega poderoso, pero quiero preguntarle, ¿ustedes también se quieren ir? Bueno, este es un camino de resistencia. Uno lo ve fácil, pero no es, not easy, because la carne y el enemigo siempre buscará. Y a veces le echamos la culpa al enemigo de todo. ¿Saben qué? No es el enemigo a veces en nuestra carne. En nuestra carne, esa naturaleza adámica que no nos hemos despojado del viejo hombre. Ahí es que está todo, la crítica. Bueno, el mismo Señor le dijo, ¿por qué están criticando? No criticaban, mintaban, multiplicaban los panes y los peces. Mientras eran saciados. Es más, cuando Jesús salió de ahí, Ana, los demás pariseos, los religiosos fueron a buscarlo a Él y como no los vieron, cogieron de nuevo donde estaba Él y le dijeron, maestro, qué bueno verte. Y Jesús le dijo, ustedes vienen no por verme a mí, ustedes vienen por lo que yo hice con los panes y los peces. Y si tu relación con Dios estriba en que haya multiplicación de panes y peces para tú seguirle, tu propósito en Cristo está errado. Soler cantar amarte solo a ti y no mirar atrás implica que este es un camino donde nos vamos a encontrar con diversas situaciones, nos vamos a encontrar con Górgota, nos vamos a encontrar con ese maní. ¿Por qué? Porque yo le hablaba a alguien que cantaba para Dios, adoraba a Dios como usted no se imagina, discos, producciones, pero está detenido y yo le, lo llamé cuando venía de camino y yo le dije, varón, tú sabes cuánto se están perdiendo esperando por ti, por el ton que Dios te dio, vuelve de nuevo, vuelve de nuevo, inténtalo de nuevo, porque a veces nos frustramos al principio cuando yo grabé mi primer disco, pues yo vengo de la música secular y yo pensaba, yo manejaba pues llevar a Pedro Arroyo, de Z, a Junior Soto, de Sal Soul, los temas de los gentes y sabía cómo era la dinámica, pero cuando entro en todo esto es más difícil que el mismo mundo, en el mundo son más sensibles a dar la oportunidad y es terrible, terrible. Y al principio pues eso me explotó, estoy hablando de 15, 18 años y eso decía Dios mío, pero después cuando entiende que lo que tú estás haciendo no se trata de lo que el otro te permite hacer, porque hay muchas cosas que se escuchan en la radio que no se escuchan en el cielo, son éxito en la tierra, pero en el cielo no se conocen, porque a Dios no lo mueve que la letra sea pegajosa, a Dios lo mueve porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, a Dios lo que le mueve es lo espiritual, ando buscando adoradores, que me apores, en espíritu y en verdad. Hoy tenemos los 10 más escuchados de Spotify, puede estar y tú te crees la película, wow, y cuando llegamos allá arriba el Señor le va a decir, no te conozco, ah pero yo canté este tema y la gente se convertía, no te conozco, no te conozco, no te conozco, entonces Dios es el único que sabe lo que hay en nuestro corazón, por eso el mismo Jesús le dice, ustedes también se quieren ir, y eso me llama la atención porque entonces esto trae como respuesta a Pedro que era impulsivo, el mismo Pedro que el Padre le revela a quien era Cristo, ahora vemos a quien era Cristo, ahora vemos a un Pedro que le dice al Señor, Señor a quien iríamos, tú tienes palabras que dan vida eterna, confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios, tres cosas interesantes ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? Cuando nos sentimos solos, ¿a dónde iríamos? Cuando recibimos una noticia que nos sucumbe, que nos destruye, la Biblia dice que estamos derribados pero no estamos destruidos, cuando recibimos una traición y la traición no tiene que ver, siempre he visto esa imagen que no se trata del cuchillo, sino cuando mira para atrás y te das cuenta quién fue Entonces Naomi lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que Él está diciendo en Pedro dice, ¿a dónde iríamos? A pesar de que esto es difícil, a pesar de que esto es un camino donde voy a sentir el rechazo, a pesar de que esto es un camino porque hay gente que quiere poner esto como un camino de color de rosa No es así, el evangelio no es fácil, por eso el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan Ser al estrujillo era guapo, ahora me demostró que es más guapo Porque ser guapo para el mundo es fácil Pero ser guapo para Dios es complicado Porque aquí son armas espirituales Por eso que la Biblia dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza O sea, nosotros tenemos que bregar con un entorno que me están diciendo, cuestionando Pero por qué si tú le silba a Dios tu matrimonio, mira cómo está Pero y dónde está Dios y esa enfermedad Pero y por qué está Dios aquí si te botaron del trabajo Y ahí está la respuesta que tú le vas a decir a tus distractores ¿A dónde iríamos? Solo hay uno que tiene palabra de vida Solo hay uno que le puede dar vida a mi matrimonio Solo hay uno que le puede dar vida a aquello que es hueso seco Aquello que se ve como una realidad seco Solo hay uno que le puede dar vida Por eso el Señor le dijo a Ezequiel, vivirán estos huesos Y Ezequiel le dijo, solo tú lo sabes Dios es el único que puede darle vida a los que están muertos Dios es el único que puede invadir en tu realidad y glorificarse con su verdad A veces tu realidad te va a desmotivar Tu realidad te va a hacer sentir a veces, no voy para el culto ¿Para qué voy si no veo cambio? Paso al altar y me voy igual Si supieras que cuando yo miro hacia atrás y veo donde estamos Y por la misericordia de Dios Me doy cuenta que todos los días difíciles lo que hicieron fue construir Alguien que puede sostener mejor lo que Dios puso ¿A dónde lo dices? ¿A dónde iríamos? Pregúntate A mí una vez me hicieron un entrevista y me preguntaron Si yo Dejo a Dios ¿A dónde yo? ¿Qué yo haría? Hermano le digo la verdad Y esto No es Religioso, no es Que soy el más santo Esta es mi realidad Pero yo no sé qué haría Porque Jesús Jesús Es en mí Mi despertar Jesús es mi primera conversación Jesús de 100 palabras que yo hablé hoy en el gimnasio 95 giran alrededor de él Cuando Cuando veo Que iría Es como Que le quite a alguien que lleva Una muleta Y se la quita Yo tropezaría Yo no sé a dónde iría Por lo que Lo único que yo sabía hacer Era tocar Y hablar de los merengues que estábamos grabando Era lo único que yo sabía decir Y Dios Quédese notando ¿Cuántos de ustedes le dicen a la persona Varón o amén? Usted que está hablando con alguien Y le dice amén Pero es como usted decía antes Sí Y como usted le dice Amén Y como Esta persona que Que me llama Para un cambio de una cita Y me dice Usted pudiera este miércoles Y le dice amén Usted pudiera Amén Y usted cree que yo Quería Decir otra cosa Es que ya Cuando Conoces a Jesús ¿A dónde iría? Si Las palabras que salen de tu boca Ya están alineadas A lo que Él es en tu vida Por eso que hoy le dice De la abundancia del corazón Va a hablar tu boca Entonces ¿A dónde iríamos? Por eso Pedro le dice Esto no se trata De la multiplicación De los panes y los peces Esto no se trata De verte caminar Sobre el agua Hemos descubierto Que sólo tú eres el único Que tienes palabra de vida Y En un mundo muerto Necesitamos Palabra de vida En un mundo Donde hay relaciones muertas Donde hay familias Que se están muriendo Por eso yo creo Que cuando Jesús Es el centro En tu casa Tu familia Tiene que ser una lámpara Tu familia Va a mostrar Y va a revelar Quién es Verdaderamente Jesús ¿Cuántos dicen amén? Va a revelar Quién es Jesús Lo van a notar Lo van a percibir ¿A cuántos de ustedes Le dicen algo? Dicen Barón Antes usted lo decía Oye Tito Y ahora tú contestas Barón Ayúdame aquí Y te acuerdas Que ahora tú comienzas A recordar algo del pasado Y dices Yo me acuerdo Que le dije al hombre Barón No, tú nunca le dijiste Barón Nos convertimos Y Dios cambió Nuestro lenguaje Si todavía está hablando mal Tienes que Entregarle tu boca a Dios Si eres lo que Si no No te vayas Si eres lo que te da Con la puerta Pues ya vive Dios Y si todavía Sigue diciendo Una palabra Que no debe decir Pues sencillo Dile a Dios Con humildad Señor Ayúdame Porque yo De 100 palabras Hablaba 99.99 malas Cambiaba las letras Era terrible Señorita Laura Pero que hizo Dios Cambió el lenguaje Entonces ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? Vamos Si hoy te cansaste De pelear Porque las cosas No se resuelven ¿A dónde irías? ¿A dónde fue El hijo pródigo? Lo perdió Lo perdió todo Y tuvo que Volver de nuevo ¿A dónde? ¿A dónde iríamos? Nos van a fallar En el camino Pero Yo pudiera decir Mano No vuelvo más Porque es que está brutal ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? ¿Cuánto hemos tenido rechazo? Claro Permitido por Dios A veces cosas Que uno dice ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? a Jesús y nos enseña a nosotros la iglesia cristiana va a estar aquí y a Dios no importa nuestra realidad ¿a dónde iríamos? me quedo en la casa ¿qué hago? ¿qué hago quedándome en la casa? dije porque estoy molesto con Dios y me quedo en la casa ¿qué voy a hacer? ¿va a cambiar mi realidad? no ¿qué hago? me fui pa, pa, pa voy a volver de nuevo al punto de droga ¿qué consigo? cambio ahora es importante que tú entiendas que no se trate de la realidad que tú estés viviendo sino que permita que esa verdad invada tu escenario ¿a dónde iremos? tú eres el único tus palabras son las que dan vida eterna número dos confiamos en ti ¿qué hizo él cuando vio la primera botellita? la cogió dejó de confiar pero cuando conoció a Dios ¿qué hizo? no se conformó con la primera la segunda la tercera siempre el infierno te va a poner varias puertas haciéndote creer que esa es la puerta esa es la puerta esa es la puerta no la puerta que viene Dios te trae paz a tu vida te trae paz a tu alma la puerta que viene Dios te hace sentir tranquilo cómodo no gloria a Dios no te estambalea lo que es de Dios la Biblia dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza hay puertas que a veces entramos por dejamos de confiar en Dios cogemos el primero en un predicador aquí incendio y me dice que les diga que el enemigo nunca podrá quitar lo que está en el final pero si va a poner que te desvíe con lo que está tú mirando en el camino él no puede quitar ese final el final de una tierra prometida hermano esto es un cuento de ñeñeñe esto es un cuento de niño tú y yo vamos a ser levantados un día o sea Cristo viene eso tú lo sabes ¿no? hola y si no viene sabe que tú y yo vamos a morir un día hola eso tú lo sabes ¿cuánto lo sabes? amén eso es claro si él no llega un día nosotros vamos a tener que ir y que es lo que nosotros vamos a revelar cuando subamos ahí es que van a ver la mayor sorpresa no la vamos a encontrar porque no vamos a encontrar muchos muchos religiosos que no pudieron entrar y muchos descartados por ti que Dios les permitió entrar porque Dios no miró lo que tú viste después me nosotros que siempre vemos lo que está por fuera una vez yo estaba hablando con este rapero y lo miro y le digo ¿cuándo tú vas a predicar en la iglesia? y él estaba bebiendo y me dice pero ¿cómo tú me dices a mí? pero ¿cómo tú me estás hablando a mí de predicar? pero tú no me estás viendo como yo estoy apartado y yo no, no es que tú te estás mirando ahora yo estoy mirando en tres años en tres años para que va abriendo la agenda en tres años porque en tres años Dios te va a poner vergüenza te va a transformar Dios te va a cambiar y sabe que en este momento Dios está haciendo una cosa extraordinaria en la vida de ese hombre que no es que ni otra persona lo que le quiero decir es algo si pues no podemos poner si hay que tener ahora hoy está de cumpleaños viene por ahí me dijo hoy está de cumpleaños vamos a celebrárselo mire Dios nunca pero nunca de los nunca te dijo que esto iba a ser fácil pero si te dijo que él iba a estar contigo cuando vengan los motivos de renunciar ya irí a donde iríamos lindia a donde vamos vicente a donde voy si lo único que yo sé hermanos toda nuestra vida gira alrededor de Dios nos levantamos el lunes haciendo cosas el martes arrancamos para acá el miércoles seguimos el jueves me reuní con una persona ahorita y todo gira alrededor de la persona de Jesús termino ahorita seguimos hablando de Jesús llego a la casa y me acuesto orando diciéndole Señor gracias por el día de hoy el sábado vuelvo y me retiro para el mensaje del domingo y después voy al barbero y también le sigo hablando de Jesús e invitando a otro a hablarle de Jesús y el domingo vuelvo de nuevo y me levanto por eso me iban a hacer un tratamiento lunes y yo dije al doctor lunes no puedo y me dicen pero cuando yo tiene que ser como miércoles porque es que viernes y sábado y domingo estoy arreciando para Dios y si tomas el tratamiento lunes yo voy a llegar muy débil y yo soy muy imperativo soy muy hyper no me doy una vaina que yo te amo tetao alaba la gloria de Dios a donde iríamos dile al que está a donde tú irías Orlando a donde tú irías piensa a donde Dios te ha llevado al día de hoy ha valido la pena ha visto el cambio de Dios Orlando yo lo conocí no nos hablábamos o sea continuamente y de repente se ha convertido en una persona que yo puedo llamar hablar decirle dame un favor ve allí buscame esto y con una humildad me dice amén que le pongo a esto y cuando tú estás haciendo algo tú dices wow gracias a Dios que puedo descansar en alguien que está haciendo algo él no era así Tito Tito no era así Pacheco no era así Magdalena no era así entonces analiza de dónde tú vienes y pesa pon en una balanza oye a dónde iríamos dime yo creo que tú me digas un sitio donde yo pueda ir si yo dejo a Dios dime un sitio porque si me dices de un sitio yo vengo de ahí vengo de ahí si me dices del alcohol estuve ahí si me dices de la droga estuve ahí si me dices de la managloria estuve ahí si me dices de fauna estuve ahí y sabe qué nada de eso se compara nada absolutamente nada eso cuando yo veo y miro atrás hoy mismo hoy mismo yo agarro en el día de ayer leíste un testimonio agarro a una persona y saco unos unos zapatos que me gustan y los siembro y él me mira y me dice pero para qué no tranquilo yo bueno para mí me gusta pero es que bien fácil dar lo que no te gusta eh cuando tú estás sacando algo del closet y Dios te dice esto le cae a Lessie tú te dices no señor es el que a mí me gusta no Dios dice sí es el que yo quiero que a ti te gusta porque no te gusta se convierte en una sobra cuando dicen amén si te gusta pues es lo mejor que tú estás dando es que te estás comiendo el plato y le estás dando a alguien la comida tú y tú dices cómetela Josué un deambulante el otro día la comida que tenía mi abuela se la diste mi papi no tengo una hora iba a cocinar le dolió porque dejó de comer algo que le gustaba pero lo hizo por algo y le agarré y leí el zapato y me acuerdo lo que él me dijo ayer pero chico no yo le dije varón si no te doy esto no se me abre otra puerta por ahí estate tranquilo estamos orando a Dios y no pasaron ni ocho horas ni ocho horas ni ocho horas me llama Víctor y me dice santazo tengo una ropa para ti diga gloria a Dios yo creía que eran par de camisitas cuando vi la bolsa pesada y me dijo te estoy dando mi colección ahorita lo llame y le dije Víctor estamos esperando la colección del próximo año estamos esperando jura más de 50 y todas me sirvieron entonces si yo miro para atrás y digo wow cuando yo tocaba yo me ganaba tanto y yo cobraba tanto ahora estoy mejor porque ahora Dios se encarga de ponerlo todo y ahorita entré al baño enviaba una foto y le envío una foto y me puso para atrás ahora viene una colección de zapatos porque me di muy igual yo gloria a veces se me sale pero tengo que llegar con la ropa se ha metido un salsero pero lo que yo te quiero decir es si yo miro atrás mi esposa sabe lo orgulloso que yo era con la ropa que me compraba y todas las cosas y Dios me permitió no tener nada para 25 años después de decir ¿a dónde iría? volver de nuevo a tocar no puedo no lo necesito porque solo Él tiene palabra de vida solo Él tiene palabra que yo necesito de vida para y la mano es vida eterna también vida para mi matrimonio hoy yo voy para el 18 de septiembre 30 años al lado de una mujer que se quería divorciar en el 1998 30 años esto si yo digo ¿a dónde iríamos? ¿a dónde iríamos? ¿a dónde iríamos? ¿a dónde iríamos? Loida y yo creo que tú te pongas de pie y te respondas a ti mismo a tu realidad y dile a tu realidad ¿a dónde irías? ¿a dónde irías? ¿a dónde irías? ¿a dónde irías si Él es el único que tiene palabra de vida? si confiamos en Él y sabemos que Él es el Santo de Dios ya sabemos iglesia cuando tú sabes quién es bien en tu vida ya tu realidad no te quita el sueño aprende a saber quién es bien en tu vida hermano ¿sabes quién va delante de ti? Dios tú sabes que delante de ti yo entré a una urbanización hoy que se supone que a mí no me ha venido a la puerta algo loco y la persona me dice digite este número y de repente el oficial me mira y me dice y me saluda y yo vendo mi urbanización y la persona me dice digite el número y yo no mi hermano me dejaron entrar y él me dice pero ¿cómo es posible? y yo el varón es que yo tengo un lío Dios siempre va delante de mí y a veces hace ese tipo de loquera que se mete y hace una cosa tremenda daba la gloria del que vive y del que reina estamos estamos pagando la vaina para el tratamiento engolgo y me intentamos y de repente mi esposa agarra una tarjeta que estaba ahí una vaina de descuento una vaina que ni sabía que era eso y de repente le pasa la tarjeta y le dice mira ¿y esto? y dice si eso te aplica y cuando estamos viendo el Señor quitándole cuanto cuarto hay a la vaina la vaina bajó y yo decía pero Dios mío pero tú estás loco porque ¿a dónde iríamos? si él es el único que le da vida a tu familia que le da vida a tu matrimonio que le da vida a la iglesia que le da vida al niño que le da vida al joven no hay otro lugar aunque te sientas rechazado aunque te sientas golpeado no hay un lugar donde podamos ir no lo hay escucha no lo hay no lo habrá sólo él es mi pastor y nada me faltará sólo él es mi refugio sólo él es mi castillo sólo él es mi torre fuerte sólo él cuando venga al infierno a recordarte tu realidad ah pero mira por lo que tú estás pasando dile es que es verdad por adónde yo iría no tengo a dónde ir sol mayor decirle sí todo se lo debo a él todo se lo debo a él mi vida mi sustento y mi fuerza mi esperanza todo se lo debo yo quiero que vengan conmigo a alertar lo que dicen sólo él tiene palabras de vida a dónde yo iría a dónde puedo ir a dónde puedo ir quiero que tú y yo jingamos venga aquí a alertar conmigo y venga a decir adiós Dios sólo tú tienes palabras de vida sólo tú sólo Dios campeón sólo Dios sólo Dios hoy Dios va a tomar tus lágrimas la va a curar y te va a levantar a dónde iríamos eso yo nunca a pesar de ser dominicano yo nunca me he sentido discriminado nunca nunca aún desde el mundo y mira todos los éxitos de los sabrosos del merengue los merengue los grabé yo en la huera pero no me permitieron tocar yo grabando en ese tiempo por mi nacionalidad eso es muy mega pero después yo dije esto no detiene en este camino hay gente te pueden discriminar te pueden rechazar hermano sólo hay uno donde tú vas a encontrar vida eterna en Jesús solamente en Jesús hoy yo te invito a que le diga tu prueba que tú le digas tu dificultad ¿sabe qué? yo tengo motivo para renunciar pero ¿sabe qué? no tengo donde ir no tengo donde ir no tengo lugar donde encontrar todo se lo debo todo se lo debo a Él mi casa mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a Él mi despertar y mi atardecer todo se lo debo a Él si me viví no existiera Él no sé qué sería de mí diga porque todo porque todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él mi vida mi sustento y mi fuerza todo se lo debo hoy yo te invito a que levantes tu mano ahí y yo quiero yo quiero orar por ti ahí donde tú estás y yo lo que quiero es no voy a orar para que tu realidad cambie voy a orar para que la verdad se emprende en ti y que tú salgas de aquí diciéndole a tu realidad ¿sabe qué? estoy molesta estoy molesto estoy cansado estoy que que no quiero más orar no quiero más cantar no quiero más llegar a la iglesia pero ¿sabe qué? ¿a dónde iríamos? ¿a dónde iríamos? si Él es el único que tiene palabra de Dios yo quiero que tú levantes tu mano y le digas Señor te pido perdón si te he cuestionado si me he quejado por mis procesos o mi realidad enséñame esa verdad que liberta que transforma que lo cambia todo esa verdad que va a invadir mi realidad mi realidad no significa que es tu verdad la realidad es que Lázaro murió pero la verdad es que lo resucitó ahí mismo en el nombre poderoso de Jesús declaro sobre ti sobre los tuyos sobre tu casa fuerzas nuevas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que otros salgan tú no que otros se rindan tú no sigue construyendo tu familia tu proyecto más importante es tu familia mi proyecto más importante que esto es mi casa si yo construyo mi casa en Cristo soy exitoso si Jesús mato toca la batería y construye para ser músico y no construye para la familia no es exitoso un fracaso si Josué si todos los que estamos aquí invertimos nuestro tiempo en construir nuestra familia en Dios que ellos puedan decir papi a donde iríamos si el es el único que tiene palabra de vida hoy di conmigo Señor te pido perdón si en estos pensamientos te he fallado lávame con tu sangre preciosa inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra todos mis pecados creo en ti Jesús y tu sangre limpia todos mis pecados amén usted ha pasado de muerte a vida y quiero que usted levante su mano 30 segundos y en esos 30 segundos dile a Dios dame la fortaleza en ti para no irme como aquellos que se van cuando su realidad los entorpece los ciega ayúdame a mantenerme firme Señor que tu Espíritu Santo fortalezca tu cuerpo ellos son tus hijos mira los que están en las redes fortalece Dios trae nueva fuerza declaro sanidad fortaleza restauración de familias de matrimonio y la paz de Dios en el nombre de Jesús alguien puede abrazar una dama una dama un caballero un caballero y decirle así te abraza Dios así te abraza Dios Jorge Miguel a donde iríamos campeón a donde vamos no hay otro lugar en el punto vamos a conseguir lo que usaba pero voy a seguir lo mismo a donde voy y me da una nota que no se acaba a las 5 de la mañana ni estoy como lo mono cuando dice gloria a Dios esto es poderoso servirle a Dios la nota del Espíritu denle un aplauso fuerte al Señor gloria gloria que no se acaba a las 5 de la mañana que no se acaba